Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús A conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús Comenzamos, comenzamos, comenzamos En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor La, 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 la Quiero vivir en ti Señor Esconderme en tu corazón Entregarme por completo a tu santa voluntad Vivir solo para ti Te entrego mis miedos, mis sueños, mis proyectos Me uno a tu corazón La, 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 la La, 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 la En ti encuentro mi descanso En ti todo lo puedo Eres todo para mí Quiero vivir en ti Quiero vivir en ti Señor Esconderme en tu corazón Entregarme por completo a tu santa voluntad Vivir solo para ti ¡La, la, 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 alegría de mi corazón. Quiero vivir en ti Señor, esconderme en tu corazón, entregarme por completo a tu santa voluntad, vivir solo para ti. Quiero vivir en ti Señor, esconderme en tu corazón, entregarme por completo a tu santa voluntad, vivir solo para ti. La, 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 la. 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 Ok, ya estamos de regreso, ¿Ahora cómo están todos ustedes? Estamos en Las Huellas de Jesús. Muy buenos días a todos los que nos acompañan Están con nosotros Les saludamos Recuerda que estás en Coinonia Radio 800 AM Alzando la voz para evangelizar Tenemos teléfonos aquí en cabina Te puedes comunicar con nosotros 608-3652 O 608-3652 Al que tú quieras O también puedes marcar al 608-3652 Muy bien Muchos saludos a todos los que están escuchando también Allá abajo en la parroquia encarnación Saludos porque hay una bocina Déjenme decirles Todos los que nos acompañan Todos los fieles que estaban esperando el programa ¿Cómo se llamaba el programa que estaba en ese momento? Jesús No, no, el otro No, el otro El que le toca ahorita Porque la gente debe estar San Francisco Un santo de ayer Pues mire, es nuestro abuelo Pero no están los franciscanos ahora Así que nos han delegado a nosotros las sobrinas Para que estemos en este programa de Tras las Huellas de Jesús Y como no nos gusta estar aquí, ¿verdad? Yo ya estaba haciendo huelga ¿Sí? Sí ¿Por qué? Porque miren, déjenme decirles a todos ustedes Que mi programa de Tras las Huellas de Jesús No es un programa que está en los horas estelares Como ya verán, algunos han de decir Bueno, ¿y ese programa de dónde lo sacaron? Fíjense que estamos en vivo Les puedo decir a qué ritmo late mi corazón en este preciso momento No, bueno, luego les digo Pero mi programa, este programa regularmente se transmite a las 3 de la mañana Cuando todo mundo está despierto Cuando todo mundo está despierto Todo mundo a la carrera, por todos lados Están trabajando, sí, seguramente Están dormidos Están ya, sueña y sueña Van como en el sexto sueño Es que sueñan contra las Huellas de Jesús Gracias Lupita por alimentar mi corazón Pero así se escuchan, Su Y también Si se escuchan Yo ya le decía aquí a los hermanos que estaban aquí en los controles Díganles que ya voy a hacer mi petición Para que sea una hora estelar mi programa Entre las Huellas de Jesús ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que este programa deberán de escucharlo muchos jóvenes Es que déjenme decirles que antes Antes de que yo me fuera Porque déjenme decirles que me fui Oh, por eso ya no me escuchaban por aquí Yo no estaba Entonces mi programa era a las 10 de la mañana Pero hubo un pequeño cambio Entonces ya pasó a las 3 de la mañana Pero también está muy bueno Yo les invito para que escuchemos todos los días a las Huellas de Jesús Todos los días es de lunes a viernes Estamos a las 3 de la mañana Y si tú quieres conocer también nuestros programas Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo y vamos a planear algo Ya que tú no puedes escuchar a las 3 de la mañana el programa Vamos a pedir que nuestros hermanos que están aquí en los controles Nos pongan el programa en el Facebook En mi Facebook que es Tras las Huellas de Jesús Por ahí tú vas a poder ver algunos programas Para que nos des tu like, tus comentarios Y si le ayudan a otro También los puedas pasar a otros amigos Que también están en este discernimiento vocacional Porque ciertamente es un programa para hacer muchas cosas Y decir y todo y el relajo y demás Pero también es un programa meramente juvenil y vocacional Entonces también damos ciertamente otras enseñanzas Pero este es el objetivo Ir tras las Huellas de Jesús a través del seguimiento del Maestro Seguimiento de ir tras sus Huellas Descubrir cuál es el sentido de mi vida Descubrir mi vocación en esta vida Y todas esas cositas que se van desgajando de la vocación Entonces eso es Y pues les quiero hacer una invitación a todos ustedes También otra invitación muy buena Fíjense que ahorita Yo creo que han de estar por ahí en el Desayuno Pro Radio Este desayuno que hemos estado promocionando toda la semana Todos nuestros amigos coinonía van a ese desayuno en el restaurante La Escondida y se la pasan muy bien No sé si todavía puede ir Todavía estamos a buena hora en la predicación de Horacio Trujillo Y están ahí Todavía puede desayunar Tomarse un cafecito Alcanza a llegar a comerse un panecito Y también a esas rifas que se hacen muy divertidas también Se hace un ambiente muy bonito allí con todos los amigos coinonía Son personas que cada mes están allí Que cada mes nos acompañan en ese desayuno Que se pone muy muy bonito todo eso El ver a la misma gente Y queremos ver a otras más Pero yo les digo ese círculo tan precioso que se ha formado En estas personas que nunca nos faltan Que siempre están apoyando a la radio Yendo a ese desayuno Y también déjame decirte que si tú dijiste Ay ya no alcancé a ir a ese desayuno que están promocionando Bueno pues el día de mañana 7 Tenemos una gran invitación Mañana 7 de junio tenemos una cena de gala Sí señores Cena de gala En honor al Padre Jeff Al Padre Jeff que va a cumplir 25 años de ordenación sacerdotal 25 años de servicio 25 años de entrega a Dios 25 años 25 años de haberle dicho al Señor Sí Hasta que la muerte nos una más 25 años en los que el Señor Consagra sus manos para el servicio del templo 25 años que el Padre Jeff Ha tenido también muchos esfuerzos Muchas caídas Muchas levantadas Muchos triunfos También la persecución Porque todo el mundo Recibimos persecuciones Él también ha aprendido a través de esto Dios le ha hablado Y el día de mañana Vamos a estar festejándole En realidad el cumple El 25 años Su aniversario es el día 9 Pero nosotros mañana queremos celebrarlos Con ustedes Con todos los que trabajan y colaboran Aquí en Coinunía Todos los que trabajan aquí en la comunidad Todos los que trabajan aquí en la radio Todos ustedes que son sus amigos Compañeros Que lo hemos conocido más de cerca Y los que no Y los que quieran conocerlo Y que solamente lo han escuchado por la radio En los programas también Y quieran acompañarlo Claro que sí Es el día de mañana Domingo En Jardines del Sol Y eso está ubicado Contra esquina de la casera 5 y 10 Y en honor del 25 aniversario del Padre ¿Va a ser a qué horas? A las 8 de la noche 8 de la noche No te lo puedes perder Esto es baratísimo Muy barato Vete con tu traje de gala Y aparte la cena va a estar de lujo Y va a haber cena para niños Vamos a estar hablando más de esta promoción Aquí entre las huellas de Jesús Ahí a la cena de gala En Jardines del Sol Después de la pausa No te vayas La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues Al señor de la miez Que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Uno Dos Tres Cincuenta Hacer es sencillo Es ayudar a sostener la evangelización Colonia Radio Alzando la voz para evangelizar Tres cincuenta pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia Uno Dos Tres Cincuenta Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Están de regreso Ok Ya regresamos Entramos medio muy solemnemente Atrás las huellas de Jesús Con órgano y todo Es que estamos Pues Oh sí Por favor Es el día de martes El día martes Va a haber una Una misa solemne Por eso entramos así Con ese Órgano y toda la cosa Pero nada que ver El padre es Pero bien alegre Entonces ese día va a estar Pero bien alegre La misa solemne Todos están invitados A las siete de la noche Vamos a escuchar este cantito Y continuamos Entre las huellas de Jesús No te vayas Veo el país Que yo te mostraré Mira esto Ha tomado tus labios Le hablaré a su corazón Y allí le daré sus días Y el valle de tristeza Lo haré puerta de esperanza Y allí me responderá Como en los días de su juventud Y sucederá Que el día Que ella me llamará Marido mío Y ella no más Dueño mío Yo te desposaré Conmigo Para siempre Yo te desposaré Conmigo En justicia Y en derecho Yo te desposaré Conmigo En amor Y en compasión Yo te desposaré Conmigo En fidelidad Y amor Y sucederá Y sucederá Que el día Que ella me llamará Marido mío Y ella no más Dueño mío Yo te desposaré Yo te desposaré Conmigo Para siempre Yo te desposaré Conmigo En justicia Y en el día Cuántos recuerdos Con estos cantitos Cuántos recuerdos Me recuerdo mucho Madre Lupita De nuestros votos perpetuos Sí, un ayer Casi un mes Ya casi un mes Ah, ya vamos a cumplir un mes Este próximo nueve Nueve, cumplimos un mes Completito De los votos perpetuos Y bueno Podemos pensar Nosotros Por ejemplo Yo quiero dedicarme En este momento A hablarles a los padres ¿Verdad? ¿Por qué no queremos? Dice ¿Por qué no quiero Que mi hija se consagre? ¿Por qué no quiero Que mi hija se consagre a Dios? Hermanos Una de las cosas A las que los padres Se pueden enfrentar Ante la decisión De un hijo Que se consagre Es no experimentar El deseo Que nuestros hijos Separen de nosotros El miedo Que se manifiesta En angustia Y en un gran dolor emocional Ante la idea De que se vayan Este es un gran miedo Pero verdaderamente miedo ¿Y miedo a qué? Tal vez No lo sabemos Reconocer Pero es como una Resistencia Al sentimiento De sentir su ausencia Porque también Lo pueden pensar Cuando se van a casar Ay, no quiero Que mi hijo se case Y siempre le ponemos Los peros Con la novia Ay, con ella no Ay, que con ese qué O con la chica ¿No? No, mi hija Se va a casar Con ese fulano Ha de ser un vividor Siempre está el miedo ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Te has preguntado eso Si tu hija ya te ha expresado Te ha externado Que quiere ser consagrada Que quiere vivir Esa nueva experiencia ¿Por qué no dejarla? ¿Por qué no dejar Que viva también En ese ambiente? ¿No? Es importante Que exploremos Estos miedos Que descubramos Cuál es la verdadera Causa De este sentimiento Descubrir Si es el miedo Por no ver felices A nuestros hijos O miedo A no contar con ellos ¿Sí? O miedo a que se vayan O miedo a quedarnos solos O miedo ¿Por qué? Porque dicen No voy a conocer A mi sangre No voy a conocer A tus hijos No voy a conocer A mis nietos Se va a cerrar Ahí la descendencia Quiero más Quiero que crezca La familia ¿Quién va a cuidar De mí si tú te vas? Y empieza Con los chantajes Este tipo de expresiones Expresan el apego Que existe En un sentimiento De seguridad Que nuestros hijos Se nos Se vayan ¿No? Queremos que ellos Siempre nos cuiden Que siempre estén Con nosotros No hay duda Que podemos caer En un chantaje Emocional Cuidado Si he escuchado Esas frases Háblenos Si escucha Si usted está viviendo Este momento Por favor Háblenos Para platicar Un momentito Y fíjese Que bien padre Que es bien bonito Por ejemplo Ahora descubrí Por ejemplo La persona del padre Jeff El que haya dejado Su vida ¿Verdad? Que sus padres En que su madre Haya confiado ¿Verdad? En que Dios Iba a hacer algo en él Por el testimonio Que nos ha dado El padre Jeff De verdad Ha sido como muy Yo creo que para su mamá Es ahorita muy gratificante Ver a su pequeñuelo A su hijote ¿Verdad? A su hijote Que verdaderamente Ha dado su vida Que ha sido padre De muchas De varias De varias cosas Que ha fundado Pit Prensa La radio Que ha sido Fundador de la comunidad Coinonía Que ha sido también Párroco ¿Verdad? Que ha sido también Formador De muchos jóvenes De muchos adultos Matrimonios Pues toda esta obra Que Dios hace Cuando verdaderamente Nosotros O ustedes papás Dejan a sus hijos Que vuelen Que vayan Y busquen su vocación Es por eso Que nosotros Queremos invitarte Para que verdaderamente Nos ayudes A ir Y darle gracias A Dios Por estos 25 años Que le han permitido Al padre Jeff Estar con nosotros Estar con su pueblo Caminar El padre ha andado De aquí para allá Como todo sacerdote Como todo sacerdote Que ama Que busca Que es celoso De la obra de Dios Y por eso Vamos a honrarlo Nosotros Este día 7 de junio En esta cena Esta gran cena De gala Que estamos Organizando Para él Y estamos pidiendo Algo muy simbólico Que nosotros Podemos hacer Para que él Verdaderamente Se sienta apoyado Por nosotros Aparte de asistir A esta cena Nosotros podemos Ayudarle Estamos en una campaña A ver si te parece Son 25 dólares Pues estos 25 dólares Por 25 años Que ha estado Él A través En esta consagración En esta entrega Constante Son 25 dólares Y todo es pro radio Nada es para el Padre Jeff Él Lo único que pide Es que se apoye A la obra Ese es el gran regalo Que él pide El gran regalo Que un fundador Siempre pide Es que sus hijos Verdaderamente Conozcan a Dios Y lo que él quiere Es que muchos Como tú Conozcan a Dios Que escuchen Estos programas Que estén al tanto Por eso nosotros Estamos hablando De esto ¿Verdad? Porque es muy importante Conocer Conocer a este hombre Que lo ha dado todo También para dar vida También a otros ¿Verdad? Como es el Padre Jeff En este sentido Como un sacerdote Instituido también Por Dios Que Dios Ha hecho Sus grandes maravillas Entonces Son 25 dólares Por estos 25 años Y se los podemos dar En un sobrecito En esa escena ¿Verdad? O traerlos Aquí a la parroquia Aquí en la parroquia Encarnación En Camino Verde Aquí donde están Las instalaciones De la radio Podemos dejarla aquí Una tarjetita Con el nombre Del Padre Jeff Y felicidades Padre Lo queremos mucho Oramos por usted Que se yo Y darle O 25 Podemos dar 250 pesos Mexicanos O 2500 Si Dios Si tú eres muy generoso Y Dios te ha dado mucho Pues también Para apoyar a la radio ¿Te parece? Ojalá que podamos Verdaderamente estar Allí en Jardines del Sol Cena de Gala El día de mañana A las 8 de la noche Celebrando el 25 aniversario En honor Al Padre Jeffrey El 9 de junio Que es el día Misa solemne De aniversario Aquí en la parroquia Nuestra Señora De la Encarnación En Camino Verde Y bueno Continuamos Queremos escuchar Algún testimonio De una señora O de una mamá Que ha Este Que ella también Hace estas preguntas ¿Verdad? De que no ha sido fácil ¿Verdad? No ha sido fácil Entregar su hija a Dios Al servicio de Dios Y esta manera En que ella nos escribe Una carta Y que dice Pues yo La doy al Señor ¿Verdad? Si es para su servicio Pues ahí está ¿No? Y esta carta Es para todas Las mamás También Que se les hace Un poquito difícil Dejar que su hija Se vaya A un Instituto de Vida Consagrada O que se consagre Así en la vida laica Vamos a escucharlo Muy bien Pues este testimonio Es de una mamá De una discípula De Jesús Que está con nosotros Y dice así Nada fácil Pero es una bendición Es las palabras De esta señora Que dice Yo tengo una hija religiosa De la cual estoy muy orgullosa Y quiero compartir Con ustedes Mi primera experiencia Cuando ella tomó La decisión De serlo No fue nada fácil Ya que nosotros No estábamos cerca De las cosas de Dios Éramos de esos Católicos Light Iban a misa Cuando tenía Una necesidad Cuando me invitaban A una boda O bautizo Siempre estaba Distraída Durante la misa Me costaba Trabajo Poner atención Con mi hija Siempre me llevé Muy bien Yo le decía Que éramos amigas Y ella siempre Me platicaba Casi todo Lo que le pasaba A mí me funcionó Muy bien El trato Como amigas Teníamos Una muy bonita Relación La hermana Creció En una familia Más o menos Normal Al lado De un papá Muy estricto Pero trabajador Y responsable De la familia Vamos a continuar Con más De nuestro testimonio Después de la pausa No te vayas La miez Es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen pues Al señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas De Jesús La renovación Carismática Católica En el Espíritu Santo Te invita A su 36º Encuentro Diosesano Los días 6 y 7 de junio En el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno Horario De 8 de la mañana A 6 de la tarde Tendremos Predicación Alabanza Hora Santa Sanación Y liberación Entrada gratuita Te esperamos Gran cena Celebrando el 25 aniversario Del padre Jeffrey David Director General De Coinonía Radio La celebración Será este domingo 7 de junio En el Salón Jardines del Sol En punto De las 7 de la tarde Boulevard Benítez 15300 Fraccionamiento Pedregal Ven y se parte De esta celebración En acción En acción de gracias Por el 25 aniversario Del padre Jeff Costo por persona 200 pesos Habrá precio especial A menores de 10 años Pide informes Al 608-3652 Feliz aniversario Padre Jeff Ya viene amaneciendo Y a la luz Y a la luz del día Nos dio Levanta 1 2 3 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Colonia Radio Alzando la voz Para evangelizar 3.50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1 2 3 50 Coimonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Está de regreso Me llamas a dejarlo todo Iré en pos de ti Señor Muchos son mis miedos Pero yo digo sí Me llamas a dejarlo todo Iré en pos de ti Señor Muchos son mis miedos Pero yo digo sí Tómame Transformame Hazme a tu manera Yo quiero ser Yo quiero ser Lo que tú deseas Tú dame Jesús Tómame Jesús ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo quiero ser Lo que tú deseas Tómame Jesús ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Continuamos aquí en tu programa con las Huellas de Jesús y te estábamos compartiendo el testimonio de esta señora, de esta mamá, de una de las hermanas de nosotros y te sigo contando un poquito la historia o lo que la mamá de esta hermana vivió cuando su hija empezó a sentir la vocación y el llamado a la vida religiosa. Sigue diciendo, mi hija creció en una familia más o menos normal, al lado de un papá muy estricto, pero muy trabajador y responsable de la familia. Ella es la mayor de tres hijos, a ella le sigue Liliana y luego Manuel y al final yo, su mamá, su amiga, su cómplice. Cuando le faltaba un año de su carrera profesional, la invitaron a formar parte de un grupo de jóvenes en el santuario de Guadalupe de la ciudad de Saltillo. Cada vez se fue comprometiendo más y más, hasta que sintió el llamado de Dios. Esto lo supe tiempo después. Recuerdo que mi mayor sueño con ella era verla terminar su carrera, que trabajar algún tiempo y más adelante verla hacer planes de boda. Soñaba ver a mis nietos hijos de ella, pero cuando terminó su carrera me dijo, Quiero trabajar dos años y después buscar una congregación porque tengo la inquietud de ser religiosa. Yo sentí que algo me caía encima, pero no le dije nada, nada. Para mis adentros pensaba, no puede ser, ¿cómo que religiosa? No estaba de acuerdo y menos que se fuera a otra ciudad. Ella me preguntó, ¿no me dices nada? A lo que le contesté, vamos a esperar que llegue ese año. Pensaba en que podía cambiar de opinión. Ella se dio la oportunidad de tratar a un compañero de carrera que siempre fueron amigos y de pronto se dio esa relación a sabiendas de la inquietud que tenía. Dándose una oportunidad, yo creo que ella quiso ir descartando las cosas del mundo para no equivocarse y aceptar la relación. A las pocas semanas, ella le manifestó que su inquietud de ser religiosa estaba presente, que no quería hacerlo perder su tiempo. Pasó pronto año y medio de trabajo y empezó a buscar una congregación a dónde irse. Ya se han de imaginar lo doloroso que fue entregarla. Yo no sabía cómo lo iba a superar. Yo pensaba en ella desde que amanecía hasta el anochecer. Y cuando dormía, siempre la soñaba. Apenas me preguntaban por ella y se me hacía un nudo en la garganta. Y ya no podía hablar. Lo único que se me ocurrió fue refugiarme en la iglesia. Iba a misa todos los días y allí conocí a una persona que me invitó a visitar a los enfermos en los hospitales y hacer oración por ellos. Fue en medio del dolor ajeno donde pude ir sanando mi corazón y gracias a mi hija religiosa también aprendí a buscar a Dios. Aprendí a querer a las discípulas de Jesús como si fueran mi familia. Han venido a dar retiros a nuestra ciudad y aunque no viene mi hija con ellas, nosotros las recibimos y vemos en cada una de ellas a nuestras hijas y eso es por el amor a Dios. Si ustedes ahora están sufriendo por su hija porque están tomando esa decisión, tomen en cuenta que como a mí me pasó, dentro de poco tiempo le van a dar gracias a Dios por ser ella la elegida. Gracias por todas las bendiciones que ustedes como familia van a recibir a través de ella. Acérquense a su iglesia, involucrense en las cosas de Dios a Él les va a hablar a través de las personas y pronto van a superar lo que están viviendo. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Muchas gracias, qué bonito escuchar a las mamás de nuestras hermanas que están ya consagradas, que ya son hermanas de votos perpetuos y que para nosotros son como nuestras mamás. Entonces, hermanos, hermanas, de verdad aprendamos a desprendernos. Es importante que también nos demos cuenta de que tal vez no queremos que nuestros hijos se vayan o que sus hijos se vayan porque en realidad hay un vacío en el corazón, alguna inseguridad, sentirse de quién me va a cuidar cuando yo envejezca, pero de todas maneras un día tu hijo o tu hija tiene que partir, un día tu hijo o tu hija tiene que irse. Entonces, este es un tiempo muy importante para ellos. Ahorita están viviendo una etapa de la soltería. Hace unos días vimos estos temas, verdad, que estábamos hablando en este programa que les comentamos de las 3 de la mañana. Estamos hablando del discernimiento vocacional, de las vocaciones específicas. Ya hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de la vida consagrada. Hemos traído jóvenes también del seminario que nos hablen de las vocaciones. Hemos hablado de muchas cosas, de la madurez humana, de qué manera nosotros también podemos crear una cultura vocacional, que esa es una labor de todos, que tenemos que a todos enseñar, catequizar, verdad, de saber que las personas que se están consagrando a Dios no son personas quedadas ni tampoco son las que ya se les fue el tren o las que menos, o sea, no sé, porque pensamos muchas cosas. No se quiere consagrar porque no encontró con quién casarse, porque nadie lo quiso, porque se ha traumado, porque no sé qué. Entonces, es mejor nosotros crear esa cultura, ¿no? Estamos hablando de eso, hemos hablado de la vida de soltería, la decisión de seguir a Jesús a través de una soltería permanente y la soltería que es también momentánea, que es indefinidamente, pero que están en ese tiempo de la soltería haciendo, visualizándose en otras cosas, viviendo así como solteros, pues ya formándose para ver lo que Dios les vaya a pedir, que todavía algunos están buscando y los que ya saben qué camino seguir, ese tiempo de soltería es para que vayan ya viviendo como tal o ya vayan buscando. Por ejemplo, decíamos que los que ya se van a casar, los que han dicho que quieren formar una familia, pues ya van formándose, ya tienen su novia, su novio, ya están pensando seriamente, ya son noviazgos más formales, no sé, porque ya están en miras de buscar a su chica, a su princesa rosa o a su príncipe azul, ¿no? Y los que ya están en ese proceso de que quiero irme al seminario, quiero ser un sacerdote, pues ya viven con una visualización, o sea, ellos ya se ven como parte de un seminario como en esa formación y ya viven así prudentemente, hacen su oración más de continuo que todos estamos llamados a hacerla, van a misa, viven su vida de sacramentos, puede su vida de acompañamiento, ya algo más serio, más formal, ya no van tanto a esos lugares que acostumbran a ir los jóvenes, en las noches, en las madrugadas, ¿verdad? Ya se cuidan más su persona, cuidan más su manera de relacionarse con el sexo opuesto, no sé, es algo que ya, aunque viva en esa etapa de la soltería, ya se va visualizando, ¿no? Entonces es esas dos etapas de la soltería que también debemos nosotros aprender, y esto es creando una cultura vocacional, es cuidar a nuestros jóvenes, es promocionar, es ayudarles a que ellos disiernan, es ayudarles a que ellos descubran verdaderamente a Dios, descubran este llamado que tienen desde toda la eternidad para servir a Dios, para ser santos. Es el llamado también tuyo y mío, si ya tienes tu llamado específico, si tienes tu vocación específica, que es el matrimonio, pues vívela y vívela así en. Vamos a una pausa y continuamos con más Entre las Bollas de Jesús. ¡No te vayas! La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Miel silvestre coinonía, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre coinonía, de venta en Coinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre coinonía. 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. La Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo te invita a su 36º Encuentro Diosesano. Los días 6 y 7 de junio, en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno. Horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tendremos predicación, alabanza, hora santa, sanación y liberación. Entrada gratuita. ¡Te esperamos! Estás escuchando Colonía Radio. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo vean. Tras las huellas de Jesús, están de regreso. Señor, muchos son mis miedos, pero yo digo sí. Señor, muchos son mis miedos, pero yo digo sí. Tómame, transfórmame, transfórmame, hazme a tu manera. Yo quiero ser lo que tú deseas. Yo quiero ser lo que tú deseas. Yo quiero ser lo que tú deseas. Tómame, Jesús. Tómame, transfórmame, hazme a tu manera. Yo quiero ser lo que tú deseas. 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 No puedo ser lo que tú deseas. Tómame, transformame, hazme a tu manera Yo quiero ser lo que tú deseas Tómame, transformame, hazme a tu manera Yo quiero ser lo que tú deseas Tómame, transformame, hazme a tu manera Tómame, transformame, hazme a tu manera Vivir para él Es un disco vocacional de nosotros como discípulas de Jesús Y bueno, pues qué bonito Yo les sigo recordando que seguir a Jesús es algo gratificante Seguir a Jesús, el dejarlo todo verdaderamente Da mucho miedo, hay muchas inseguridades Pero sabemos que el que seguimos Él nos va a dar la gracia Él nos va a dar todo lo que necesitamos Mire, nosotros nunca hemos pasado alguna necesidad porque sabemos que el Esposo paga, Dios paga todo, ¿verdad? Él nos tiene de su mano, nos queda bien claro, ¿verdad? De que Él nos sostiene, Él nos llamó, Él nos sostiene, ¿verdad? Él nos respalda, Él nos cuida ante todo y vaya que hemos pasado por muchas cosas difíciles, ¿no? ¿No? Verdaderamente para descubrir la vocación nosotros necesitamos abrir el corazón, abrir nuestro corazón que es un gran reto que ahora todos los jóvenes viven, ¿verdad? Es un gran reto descubrir la vocación y saber a qué hemos sido llamados, ¿verdad? Y verdaderamente te invito para que la descubras ya que de ahí depende tu felicidad, de ahí depende nuestra realización personal. Nadie puede ser feliz siendo lo que nunca debió ser o hecho, ¿sí? Vale la pena, pues, detenerse a reflexionar. Y por eso en este programa queremos darte las pautas para que puedas tú discernir tu estado de vida. Lo más importante, sin duda, es que tengas un encuentro vivo y importante con Jesús, que vivas una firme amistad personal con Él, que te permita conocerlo para que sí lo puedas amar y deseas seguirlo incondicionalmente, que tu principal motivación sea Él mismo, el que tiene, el de tener ese encuentro vivo y personal, el tener ese deseo de hacer su perfecta voluntad y saber que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, que tiene un plan perfecto de amor, que tiene un plan que nos va a llevar a ser santos. Pero recuerda, recuerda que todo camino de realización personal que escojas debe llevarte también a tu santificación, a cumplir ese plan, ese proyecto de salvación muy personal que Dios tiene para ti. Sí, pero es un camino y hay que entrar en una etapa de discernimientos vocacionales. Hay que ir a esos procesos vocacionales que son muy buenos. Te lo digo por experiencia, yo sí, yo presumo siempre que fui a mis cinco etapas de mi proceso vocacional en el Jalisco, Nayarit, y estuvo de verdad precioso. Era una etapa por mes o cada dos meses y para mí fue un descubrir. Primeramente, descubrirme llamada a la vida, a la existencia y ir caminando en ese proceso. Llamada a ser parte de una iglesia, llamada a ser parte de una familia, llamada a ser discípula de Jesús, llamada a ser consagrada. Entonces, fue un proceso, claro que sí, pero un proceso divertido, un proceso hermoso con compañeros que lejos de ir sola, porque de verdad yo iba sola, descubrí muchísimos hermanos, muchísimos compañeros que me ayudaron a discernir y a defender mi vocación a buscarla. Entonces, yo te recomiendo que vayas y busques en tu comunidad, busques en tu ciudad donde hay estos tipos de promociones vocacionales. Ya por ahí se están promocionando aquí en la radio la campaña vocacional del Seminario Tijuana y también el Previda Religiosa, que también va a ser en el mes de julio. Te invitamos para que no te pierdas la oportunidad de descubrir a Jesús, de sentir la alegría de haber sido llamado. Somos llamados y eso lo sabemos todos, pero ¿a qué? Todavía no. Y eso podemos descubrirlo a través de esos procesos vocacionales. Claro que sí. Y no tener miedo, sobre todo el descubrir, como lo decía la hermana Cristi, es descubrir lo que Dios quiere, lo que voy a ser feliz. Pero no tener miedo, jóvenes que nos están escuchando, que tienen el deseo o la inquietud vocacional a ser religiosos, sacerdotes, misioneros. No tengan miedo a poder dar la respuesta al llamado que Dios les ha hecho. No tengan miedo al decidirse a ser religiosos, religiosas, porque ahí van a ser felices, porque ahí van a ser plenos, porque ahí van a estar en el camino que Dios los quiere seguir. Y por eso les digo, no tengan miedo, y como lo decía el papá, San Juan Pablo II, cuando hablaba de esto, no tengas miedo, joven, a entregarle tu vida a Cristo. Y es lo mismo que hoy te decimos, no tengas miedo, que el camino es muy bonito si tú te decides a seguir la vocación a la que Dios te llamó. Así no vas a vivir amargado, siendo algo que no deberías de haber hecho y haciendo algo que no deberías de hacer. Entonces, si tú quieres ser feliz y pleno, claro que ahí no se van a acabar los problemas. Así es. Porque podemos decir, ay, pues ya la hermana me está diciendo que voy a ser feliz y nunca va a haber problemas. No, sino que ahí va a empezar la realización y la plenitud en tu vida y en tu felicidad. Siendo alegre, feliz en el llamado que te ha hecho, ya que si no lo descubres, vas a vivir en otra vocación, en otro estado de vida a la que no te correspondía. Y por eso, pues, puedes estar triste o puedes vivir una vida amargada. Y entonces, pues, si tú tienes el llamado, yo te invito, como lo decía la hermana Cristi, es muy importante que te tomas esa decisión de ir a un pre vida. Y eso no significa, o un retiro vocacional pre seminario, no significa que te vayas a quedar en el seminario o en la vida religiosa, sino que ahí vas a descubrir lo que Dios quiere. Y si Dios te llama, pues ahora sí, verdad, ingresar al instituto o al seminario, a la congregación religiosa para hombres a la que Dios te esté llamando. Así es, recuerda que todo este, que este espacio es, buscamos, a través de este espacio buscamos iluminarte un poco en tus inquietudes, buscamos ayudarte para que conociendo un poco más puedas hacer un discernimiento vocacional más maduro y puedas así realizar el proyecto de amor que Dios tiene para tu vida. Recuerda que el mejor medio de descubrir es el diálogo constante, amistoso, confiado con Dios mismo, es hacértelo a tu amigo, es con tu propio corazón, es tener ese lugar donde Dios ha impreso lo más, lo más grandioso de sus propios sueños, es tenerlo calientito, tu corazón, es abrirle las puertas. Recuerda que tú tienes la llave para que Jesús pueda abrirla, pueda entrarla, pónsela por fuera para que Él pueda abrirla cuantas veces Él necesite entrar a tu corazón para restaurarlo y sanarlo. Entonces tú tienes toda la, tú tienes la libertad de decirle al Señor, entra y haz lo que quieras conmigo, como dice el canto, tengo muchos miedos, pero tú estás conmigo Señor y nada importa después, ¿no? Pues eso es, hermanos, no se queda tan, no se queda pequeño lo que es la vocación, hay muchísimas cosas que descubrir, hay muchos santos que descubrir también que han vivido esto al máximo, hay muchísimos sacerdotes y muchísimas religiosas a los cuales te puedes acercar para que te den un consejo. Muchas gracias, nada más quiero recordarte que el día de mañana, por favor, acompáñanos, acompaña al Padre Jeff a Jardines del Sol, una cena de gala a las 8 de la noche. Jardines del Sol, ¿dónde está? En contra esquina de la casera 5 y 10, ahí va a ser en honor al 25 aniversario del Padre Jeff. Y el día 9 de junio, si quieres también acompañarlo, el día 9 de junio aquí en la Parroquia Encarnación estaremos celebrando una misa, más bien estarán celebrando una misa los sacerdotes en honor a sus 25 años de vida sacerdotal. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y nos vemos entre las huellas de Jesús a las 3 de la mañana. No se te olvide, bye. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las Huellas de Jesús A través de Coinonía Media, Estación Católica de la Arquidiócesis de Tijuana El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida Para compartir su misión y servir a la Iglesia La cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales Dios les bendiga y hasta la próxima emisión Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor